¿En la mano derecha? Esto es un poco raro, porque esto va a ser un poco emoji con gafas de nerd momento, ¿vale? ¿Por qué llevo la OZ ceremonial fulgurante en la mano derecha? Pues veréis, me he acabado acostumbrando a tener un soft swap a el rayito. ¿Por qué lo llevo en soft swap en lugar de hard swap? Porque me gusta tener acceso al rayito siempre, porque es una herramienta muy buena para rematar a alguien con poco HP. No importa el arma en que lo tengas puesto, el rayito siempre va a hacer el mismo daño, de lo que depende es de la infusión de tu arma y de tu destreza. Pero no de tu tipo de arma. ¿Puedes dejar de spamear, por favor? Gracias. Básicamente yo quería una daga, porque es de los tipos de arma más ligeros, que además tiene el R1 más rápido. Por si acaso tiro el rayo, ruedan hacia mí y luego pego un R1 si están a esto de HP, pues lo importante es rematarle, ¿vale? Mi aguante es tan justito para llevar la armadura y las armas que quiero, que si esta daga de aquí pesase 0,5 más, haría fat roll. Pasé por un calculador de daño, la que hace más daño es esta de aquí. Y por eso llevo esa.